Este es un avance del noticiario de José Cárdenas. En Salvatierra, Guanajuato, iniciaron los funerales de las 11 víctimas asesinadas en una posada. Tanto en casas como en funerarias, autoridades instalaron dispositivos de seguridad. Alejandro Murat Hinojosa, Adrián Rubalcaba Suárez y Herubiel Ávila Villegas crean la Alianza Progresista, grupo político expriista a favor de la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum. Mario Delgado, dirigente de Morena, dio la bienvenida al grupo político expriista Alianza Progresista. Los felicitó por sumarse desde su trinchera al proyecto de Morena. Megacaravana de con nacionales provenientes de Estados Unidos arribará a Querétaro. Son escoltados por elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno. El presidente López Obrador aseguró se impugnará la ley fronteriza antiinmigrante promulgada por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Más información en el noticiario de José Cárdenas.